Autoridades de policía realizaron el decomiso de madera nativa del Páramo en una finca en zona rural del municipio. Esta madera tenía como fin ser utilizada en procesos agrícolas en una de las fincas cercanas a la cabecera municipal. Se decomisa 1.030 embaraderas, son especies nativas, entre ellas está el siete cueros y otras aliso, varias de ellas se hizo el procedimiento por parte de Cornare, por parte de Zarima y de policía ambiental y efectivamente allí se incauta, hay un proceso ya sancionatorio, esto es lo que sucede y está en manos de la autoridad competente. Ya al encontrarse, la persona talando estas especies, correrá en el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lo cual da una pena de cuatro a nueve años de cárcel en su artículo 328 de la ley 21.11.2021. Las autoridades hacen énfasis en que además del delito que se comete al talar este tipo de vegetación, se le está haciendo un daño al ecosistema del Páramo de la región, de ahí que no se puede aprovechar este tipo de madera. Más bien que aprovechen lo que son árboles de plantación, entre eso lo que es el pino, ciprés, pino pátula o eucalito, para utilizarlos pues como embaradera para sostener este tipo de cultivos, que lo utilizan para la cuestión de la embaradera, embaradar lo que es la alberja, lo que es la agulupa, granadilla y esos otros cultivos que son pues en tipo enredadera. Entonces no se les está impidiendo pues que generen pues este tipo de actividad de estos cultivos, sino de que utilicen otro tipo de maderas que no sean nativas y que de pronto al aprovecharlas afectemos el ecosistema. La persona dueña de la finca donde fue decomisada la madera nativa del Páramo actualmente se encuentra en un proceso investigativo, donde de acuerdo a la afectación al medio ambiente deberá responder con multas económicas o incluso de manera penal.